Hola, bienvenidos a Baños, estamos en un lugar donde es un punto de transición entre la sierra y el oriente. Este lugar tiene estas aguas que tú vas a ver, que caen, que es del manto de la novia, y esas piscinas que tú ves ahí, son piscinas de agua caliente, son de aguas termales, que vienen, me imagino, que vienen de alguna fuente volcánica y todas las más. Este lugar es muy recomendado para que puedas hacer una recuperación física, mental. El agua tiene muchos minerales y esos minerales que tú ves son, que se le ve un poco verdosa, ¿no? Pero esa es una cualidad del surpato de potasio y también de algunos otros minerales que tiene esta aguas. Viene mucha gente, esto está abierto desde las 5 de la mañana y te puedes ir a las 9 de la noche. Sí, esto es muy, muy recomendado para todos ustedes, todos los que están atrás, les damos una bienvenida a Ecuador. Estamos en el punto de transición, recuerda, entre la sierra y la Amazonía está Baños. Nos vemos la próxima.